En la Asociación Cultural de la Peña Flamenca Diego El Chucarro, los mayores celebraron su baile este sábado 28 de octubre. Un baile que se lleva a cabo en un local mejorado, ya que desde el Ayuntamiento se le ha instalado un nuevo suelo que permitirá seguir con la actividad, mejorando la instalación. Se satisface así una de las demandas que el colectivo ha realizado y del que disfrutarán a partir de ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.